Llevo aquí en Argamita de chiquitito y siempre he estado en el campo de chiquitito con mi abuelo, mis padres y lo vivió todo, vamos al campo. A mí de mi pueblo lo que más me gusta es el clima que tenemos y la tranquilidad y después que te sales al campo y estás tranquilo, respiras aire puro. Pues mi explotación es una oliva de secano, olivos centenarios y estoy renovando olivos ya porque son olivos muy viejos y estoy intentando de renovarlos. Estamos en terrenos de naturaleza envidiable y estamos aportando para que el medio ambiente también, mirando por los suelos ecológicos. Yo estoy en el Consejo Rector de la Cooperativa Sierra del Terri como vocal porque hay que aportar cosas nuevas y que la juventud del pueblo no vea qué aportar. Nosotros estamos mirando también mucho por el clima porque los olivos nuestros están en unos terrenos de naturaleza bonitos y lo que lo queremos es cuidar la naturaleza que tenemos aquí todo lo mejor posible. Entonces por eso también estamos aportando para la ecología.